50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de Usuerte. Bienvenidos al sorteo número 4701 de La Caribeña, sorteo autorizado por Usuerte, en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Usuerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 4067. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Superhíros, que te paga más con el nuevo plan de premio, gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos, su regalo es de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de Usuerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 1. 80-61 es el número ganador del sorteo de hoy, 21 de abril del año, o el 22. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Por supuesto, felicitamos a los dos ganadores del chance acumulado millonario por 7 mil 115 millones de pesos en Pereira. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.